Bienvenidos a la clase modelo de este curso en la que haremos una introducción teórica al método Montecarlo y también les voy a presentar brevemente los tres casos que desarrollaremos durante el curso. Comencemos. En primer lugar definamos qué es el método Montecarlo. El método Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exceptu. El método se llama así en referencia al casino de Montecarlo en Mónaco por ser la capital del juego de azar al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de las computadoras. ¿Cómo surgió el método de Montecarlo? La invención del método de Montecarlo se asigna a Stanislaw Ullam y a John Von Neumann. Ullam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba este juego de cartas llamado solitario que seguramente ustedes conocen durante una enfermedad en 1900 alrededor de la década de los 1940. Advirtió que resulta mucho más simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de combinación formalmente. Se le ocurrió que esta misma observación debía aplicarse su trabajo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el lugar donde se desarrollaba el entonces secreto pero ahora conocido proyecto Manhattan que derivó en la bomba atómica. Podían utilizarse máquinas de computación que comenzaban a estar disponibles para efectuar las pruebas numéricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del físico. Durante una de las visitas de Von Neumann a los Álamos en 1946, Hullam le mencionó el método. Después de cierto escepticismo inicial, Von Neumann se entusiasmó con la idea y pronto comenzó a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemático. A principios de 1947 Von Neumann envió una carta a Rich Meyer a Los Álamos en la que expuso de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del método Montecarlo. Su carta fue encuadernada junto con la respuesta de Rich Meyer como un informe de Los Álamos y distribuida entre los miembros del laboratorio. Más allá de su aplicación para desarrollar bombas de destrucción masiva, el método Montecarlo es muy útil para valorar proyectos empresariales y de inversión. Evidentemente hay un componente en estos proyectos de probabilidad que se basa en estimaciones y cuantas más proyecciones hagamos más preciso podría ser el resultado estimado. En ese sentido, la capacidad de cálculo cada día es mayor y favorece el uso de la metodología. Y hay que decirlo también, el acceso a las computadoras. O sea, ahora tenemos computadoras y los precios de las computadoras han bajado y tenemos la mayoría de personas acceso a uno de estos equipos. El resultado obtenido se basa en unos grados de confianza, es decir, obtenemos un resultado y una probabilidad de acierto. Hay variables que sabemos de partida, por tanto se asumen y como datos de modelo. En cambio, las que desconocemos y queremos estimar, son solo las que trabajaremos y denominamos variables dependientes. Existen varias aplicaciones del método Montecarlo en finanzas, pero las principales y las que vamos a desarrollar en este curso son tres. En primer lugar, el pronóstico del valor esperado y valor en riesgo de un portafolio de inversión, que como van a ver más adelante, vamos a utilizar datos reales. También podemos hacer la evaluación de proyectos de inversión y en tercer lugar, la valoración de una empresa a través de opciones reales. Veamos a continuación un breve resumen de estas aplicaciones que desarrollaremos durante el curso. Bien, ya estamos aquí en Excel y quiero presentarles el primero de los casos y este va a ser, está relacionado a un portafolio de inversión y vamos a pronosticar el valor de este portafolio dentro de un año. Pero antes de pronosticar el valor del portafolio, vamos a iniciar desde cero y vamos a construir el portafolio de inversión. Les voy a dar digamos una breve introducción a la a la teoría de Markowitz. Entonces vamos a iniciar con los precios de estas 20 empresas, vamos a construir la matriz de rendimiento, luego vamos a construir la matriz de varianza covarianza y a partir de esta matriz de rendimiento y varianza covarianza, utilizando la teoría de portafolio de Markowitz, el índice de Sharp, vamos a optimizar la cartera, vamos a calcular los pesos óptimos que nos brinden el mayor rendimiento por unidad de riesgo. Y una vez que tengamos los pesos de nuestra cartera, vamos a elaborar nuestro modelo determinístico. Digamos, tenemos los parámetros del rendimiento esperado, la deviación estándar y realmente para el modelo determinístico solo necesitamos el rendimiento esperado. Y con ese rendimiento esperado podemos obtener que al final del año tendríamos un rendimiento anualizado, obtendríamos un valor de 1.3 millones de dólares para un portafolio de 1 millón al inicio del primer año. Y esto representaría alrededor del 32.6 por ciento de retorno anual. Si nosotros ahora queremos correr un modelo Monte Carlo, utilizaríamos, vamos a elaborar dos modelos Monte Carlo. El primero, un modelo paramétrico en el que vamos a asignar el rendimiento esperado y la deviación estándar. Y con esos dos parámetros vamos a calcular los rendimientos esperados para cada uno de los meses. Vamos a hacer esta corrida y al final obtendríamos una campana. La vamos a ver más adelante. Y luego de hacer el modelo paramétrico vamos a estimar el rendimiento del portafolio histórico. Entonces tenemos los rendimientos históricos de las 20 acciones y tenemos los pesos de las acciones que conformarán nuestro portafolio óptimo. Entonces podríamos hacer un suma producto de los pesos del portafolio óptimo multiplicado por los rendimientos de cada una de las acciones y obtendríamos aquí el rendimiento histórico del portafolio anterior. ¿Verdad? Esto es, digamos, si lo estuviéramos construyendo a partir de hoy estaríamos utilizando estos datos para construir una distribución de probabilidad. Entonces, además de que hacemos el modelo paramétrico de Monte Carlo, vamos a hacer un modelo utilizando el FIT, ¿verdad? Un ajuste, una función de probabilidad ajustada que nosotros vamos a construir a partir de los datos históricos. No solo le vamos a meter la media y la varianza, sino que a partir de esos datos históricos le vamos a decir, construyame una función de probabilidad y con base a esa función de probabilidad que vamos a construir, vamos a estimar los rendimientos o que diga el valor del portafolio para el mes 1, para el mes 2, para el mes, hasta llegar al mes 12 y hasta estimar, digamos, a pronosticar el valor del portafolio al final del año. Y con esto prácticamente estaríamos, podríamos ver los resultados. Al final, todos los resultados van a ser una campana, ¿verdad? Esta sería una campana de todas las simulaciones que vamos a correr y con base a esta campana podríamos estimar, digamos, el valor esperado que andaría como por aquí en medio. Y también podríamos decirle, mire, ¿cuál es la probabilidad de que perdamos dinero? Entonces podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad de que el valor del portafolio sea menor de un millón de dólares? Y en este caso nos estaría diciendo que es de alrededor del 3.32%. Vayamos al siguiente caso. El siguiente caso está relacionada con la evaluación financiera de proyectos. Y si ustedes me preguntaran cuál de los tres casos es el mejor, bueno, subjetivamente yo les diría este. ¿Y por qué? Porque es un caso real. El anterior era un caso real, vea, estamos ocupando datos reales. Pero este es, son los datos que ocupó un analista de un fondo forestal inglés que cotiza en la Bolsa de Londres para evaluar un proyecto en Honduras. O sea, realmente ustedes aquí tienen información muy valiosa, información real para evaluar un proyecto utilizando el método Monte Carlo. Y partimos, digamos, de, como van a ver, el caso tiene muchos datos. Tienen datos de inflación. Primero vamos a tener una inflación en moneda local. Les voy a enseñar cómo deflactarla utilizando la moneda, el delta, el tasa de cambio, en este caso lempiras a dólares. Vamos a deflactarla, vamos a calcular una inflación ajustada. Vamos a tener también el volumen de los árboles. Imagínense qué riqueza de datos. Vamos a tener el volumen de los árboles para los tres cortes. Este es un proyecto de TEC, entonces vamos a tener dos raleos y un corte. Un raleo en el año 3, un raleo en el año 7 y un corte final en el año 10, que es donde se genera la mayor parte de los flujos de efectivo. Vamos a tener los costos operativos del proyecto, los costos de cosecha por metro cúbico de TECA, la inversión inicial que ustedes requieren para el proyecto. Luego vamos a tener un histórico de precios, tanto para el primer raleo, para árboles, digamos, pequeños, para árboles medianos, con diámetro mediano y para el corte final. Entonces, con esos datos históricos, si se fijan, les estoy dando muchos datos, mucha riqueza de datos y con eso podríamos construir funciones de probabilidad, con Model Risk. Luego vamos a hacer el modelo determinístico, vamos a hacer los flujos de efectivo, todo lo que están viendo lo vamos a ir haciendo paso a paso, sección por sección, celda por celda. Entonces, todo esto lo van a aprender a hacer. De hecho, ustedes, un requisito del curso es que sepan hacer flujos de efectivo. Vamos a refrescar cómo hacer estos flujos de efectivo. Vamos a estimar el costo del capital utilizando esta fórmula del CAE. Vamos a tener los datos de la tasa libre de riesgo, el bono del tesoro para 10 años. Luego, unos supuestos para correr nuestro modelo Monte Carlo y para hacer nuestras funciones de probabilidad para cada una de las variables. Y finalmente, vamos a hacer el modelo Monte Carlo. A partir del modelo determinístico, vamos a ir a jugar con algunas variables. Como pueden ver, aquí estoy tocando algunas variables, poniéndole funciones de probabilidad. Y luego vamos a hacer esta corrida para estimar la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Vamos a la siguiente, al siguiente caso. El tercer caso probablemente sea el más sencillo de elaborar, pero es el más complejo a nivel teórico. Entonces, en este caso, antes de presentarles este caso, les voy a hacer una introducción teórica a las opciones reales. Y este es el caso, es un caso ficticio porque yo lo he elaborado, pero basado en una situación real, ¿verdad? De una empresa relacionada a la telefonía que quiere ser adquirida por una multinacional. Y cuando hacen la valoración, se dan cuenta que el precio que está pidiendo la empresa es mucho mayor que los flujos traídos al presente. Entonces, la empresa que quiere adquirir dice, a lo mejor no nos interesa. Pero luego, bueno, la decisión la toma primero un analista, pero luego, digamos, un director financiero o alguien con mayor seniority le dice, mira, estás obviando algo. Esta empresa tiene dos opciones que pueden aumentar, incrementar sustancialmente su valoración. La primera de ellas es que esta empresa podría ser una plataforma de dinero electrónico. Al ser una empresa de telefonía, podría invertir, hacer una inversión y crear una nueva unidad estratégica de negocio muy parecida a lo que vendría siendo Tigo Money, MPSA, para los que conozcan la industria. Y luego de hacer esa nueva unidad estratégica de negocio, pensándolo en el futuro, digamos, años después, esta empresa podría ser una alianza estratégica con un banco regional para utilizar esta plataforma y llevarla, digamos, a los países vecinos y hacerla crecer. Y digamos, la idea de este caso es que la empresa por sí sola a lo mejor tendría una valoración negativa. Luego, si le mete la opción uno, también el panorama no es tan alentador, pero metiéndole la segunda opción, el Joint Venture, que sería una opción que depende de la primera, porque usted no puede hacer el Joint Venture si no tiene la plataforma de dinero electrónico, entonces esto se convierte en un negocio bastante jugoso y bastante atractivo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a hacer el Ban. Este va a estar dado, ¿verdad? Vamos a hacer el flujo para la opción uno, el flujo para la opción dos y luego vamos a correr una simulación de Monte Carlo para valorar la empresa haciendo uso de opciones reales. Espero haber llamado la atención a esta herramienta muy poderosa como es el método Monte Carlo aplicado a las finanzas. Estoy seguro que van a aprender un montón en este curso. Si no se han inscrito, los invito a hacerlo. Nos vamos a divertir un montón. Muchas gracias.